Música Tira allí eh, tira para allí hay un poco más que te lo colocas ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ey! 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 ¡Gala! ¡Gala! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Ay! No lo 12 a 5 ¡Ay! ¡Pare! ¡Joder! Sube ahí, sube, sube A ver, sube, está sin escapo A ver, sube, sube, sube A ver, sube